¡Suscríbete! 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 Todo lo que ustedes aportan como madres de familia, como madres comerciantes, como madres trabajadoras, como madre y padre al mismo tiempo muchas veces, es lo que nos dignifica a todos y nos invita a seguir avanzando. De nuestra parte, nuestro saludo reverente, nuestro profundo respeto para ustedes por lo que significa, porque son generadoras y creadoras de vida y por sobre todas las cosas como autoridades, nuestro compromiso de seguir trabajando mancomunadamente para hacer desde Piñas mejor de lo que lo recibimos, como somos ustedes, como somos todos los piñascienses, somos gente progresista, que siempre buscamos los mejores espacios para el presente y para el futuro, buscamos siempre avanzar, avanzar hacia adelante para tener mejores espacios para nuestras familias y para todos. Creo que es una de las primeras veces en la historia del mercado que se ve que tenemos al alcalde y que tenemos siempre a los concejales presentes y a la reina de Pimas, sinceramente pocas veces, y eso tenemos que valorar mucho y un fuerte aplauso para todos ellos. Una madre, una madre de la que más se asemeja a Dios, porque tiene ese amor perfecto, ese amor grande hacia sus hijos. Una madre gustosa daría su vida, gustosa daría su cuerpo para que su hijo no sufra las cosas que tiene que sufrir. A veces el mundo dice que detrás de un buen hombre siempre hay una buena mujer, y yo digo que eso no es así. Yo digo que al lado de un buen hombre siempre hay una buena mujer, porque ponerla atrás significa que ya la estamos discriminando. Siempre al lado de un buen hombre hay una buena mujer. Un buen aplauso, un buen aplauso. También de presente. Un poquito de nueve. Ocho de las palmas también para la señora. Un poquito de nueve. Un poquito de nueve. Cuando era pequeño no sabía Que una sola madre Dios nos da Nunca te le vayas, madre mía Con todo no pares de bailar Y si le gritas a él otra Que te dejan de reemplazar Estarte conmigo y son de monta Si todo no pares de bailar Y si le gritas a él otra Ya me donaste, ya me donaste Ya me donaste, ya me donaste